No, la verdad bastante bien, con los compañeros ya los estamos adaptando bastante bien, ya los estamos conociendo un poco más y creo que eso es lo que está haciendo que podamos ser una mejor selección para poder representar al país. No, la verdad aquí creo que es un poco como más táctico, entonces creo que eso sería una pequeña diferencia de lo físico, ya en cambio en el equipo ya es un poco más fuerte, pero igual los tácticos también importan porque es lo que los puede dar la PAC en un partido. La verdad que bastante bien ya, con la mayoría ya, algunos que ya los conozco, algunos que me han hecho bien amigos de ellos y la verdad agradecido con los que han estado aquí porque lo hacen sentir como en casa uno. Sí, la verdad trabajando y trabajando duro para, si llega a dar la oportunidad pues darle el máximo ya que cualquiera quisiera estar ahí entre los 18 que van a viajar y ojalá para la primera vez haya la oportunidad de viajar.